¡Buenas noches Antigua Guatemala! ¡Buenas noches Ciudad Más Bella del Mundo! ¡Qué bueno que están aquí todos panzas verdes! Estamos apoyando y estamos a punto de presenciar cómo será el atuendo, cómo vestirán y cómo se conformará incluso cómo serán las filas del mejor equipo de Guatemala, ¿verdad? ¡Buenas noches Antigua! Con el uniforme de NET Sportswear, ellos son los señores, los guerreros, los gladiadores de la cancha, representan a la ciudad más bella, ciudad patrimonio cultural de la humanidad, de la ciudad de Antigua Guatemala. Mendoza 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 Y que, 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 que